Música Música Dale un poquito más de volumen a la voz aquí dentro del cuello de la guitarra Música 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 ¿Se escucha? Ahora sí se escucha, Joli. Buenas noches. Hola. Hola. Bienvenidos todos, un año más consecutivo, el segundo, menos más, a la gala benéfica de Beneficio de Caritas de aquí, de Enclave Joven, en asociación con el estudio vocal de mi profe, de María Camba y de Circo Ala. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Bueno, pues yo estoy encantadísima de estar aquí esta tarde con todos vosotros y colaborar con Caritas de esta manera tan bonita, ¿no? Que es con música y que cada uno traiga lo que buenamente pueda para ayudarle. Y bueno, de estar con José David, que para mí es un alumno maravilloso, un artistazo y una gran persona. Primero de todo, quiero agradecer al Ayuntamiento, a la Concejalía, buenas noches, a todo el mundo que ha hecho esto posible en el periodo más corto de tiempo y a todos ustedes por venir. Así que espero que os guste todo el show que hemos preparado y que lo disfrutéis con gusto. Lo vais a disfrutar muchísimo. Bueno, vamos a comenzar el espectáculo con un dúo maravilloso. Ellos son Samaro, llevan un tiempecito ya cantando juntos, componen sus propias canciones y también hacen versiones súper bonitas. y bueno, con ellos vamos a abrir esta tarde tan bonita. Os dejamos con ellos. Samaro. Gracias. Aplausos. 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 Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas Hoy cierro yo el libro de las horas muertas Hago pájaros de barro Hago pájaros de barro y los echo a volar Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas Hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena Y una página en blanco más Siento el asombro de un transeúnte solitario En los mapas me pierdo Por sus hojas navego Ahora sopla el viento Cuando el mar quedó lejos hace tiempo Ya no subo a la cuesta Que me lleva a tu casa Ya no duerme mi perro Junto a tu candela En los vértices del tiempo Anidan los sentimientos Hoy son pájaros de barro Hoy son pájaros de barro Hoy son pájaros de barro que quieren volar En los mapas me pierdo Por sus hojas navego Ahora sopla el viento Cuando el mar quedó lejos hace tiempo Cuando no tengo barca Remos ni guitarra Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana En los valles me pierdo En los valles me pierdo En las carreteras duermo Ahora sopla el viento Cuando el mar quedó lejos hace tiempo Gracias 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 Muchas gracias 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 Ha pasado tanto tiempo que te veo como un viejo Has olvidado viejos momentos cuando íbamos de paseo Algún día recordaremos cuando tú y yo jugábamos a juegos La verdad de lo que yo siento me ha encantado verte de nuevo Ya no quiero sufrir más No me hace falta soñar Con mis alitas todoterreno que me hacen subir Que me hacen sentir Siento el aire frío Que respiro el pasear Por estos bosques sombríos en que hace tiempo vi llorar Hola amigo, adiós hermano, toda la vida unidos y separados Nunca olvidaré los viejos tiempos porque ya no habrá ni risas ni lamentos Ni risas ni lamentos Ya no quiero sufrir más Ay, 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 ay No me hace falta soñar Ay, 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 ay Con mis alitas todoterreno que me hacen subir Que me hacen sentir Que me hacen sentir Na, 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 na Aquellos viejos tiempos Siempre recordaré Nuestros viejos momentos Na, 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 na Aquellos viejos tiempos Jamás olvidaré Nuestros viejos recuerdos Ay, ay, eh Ya no quiero sufrir más Ay, ay, eh, eh Ay, ay, eh, eh No me hace falta soñar No me hace falta soñar Ay, ay, eh, eh Con mis alitas todoterreno que me hacen subir Que me hacen sentir Ay, ay, eh, eh Déjalo correr Ay, 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 eh Déjalo correr Ay, ay, eh, eh Ay, ay, eh, eh Ay, ay, eh Ay, 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 ay ¿Cómo ha sido? ¿Os ha gustado? Yo soy muy fan de la voz de ella. La música en directo es una cosa preciosa. Con los pelillos de punta, la piel de gallina. Bueno, ahora viene una artista que para mí es muy importante. Yo soy su madrina artística y compositora de muchos de los temas que ella canta. Y bueno, ella es alumna mía desde hace ya bastantes años, casi cinco años lleva conmigo. Y bueno, para mí es una cosa muy especial poder presentarla y estar aquí con ella en este evento tan bonito. Bueno, ella hace muy poquito ha lanzado uno de sus últimos singles y viene aquí a presentarlo. Y bueno, es una compañera a la que José David también quiere muchísimo y él quería decir unas palabras de ella. Gisela ha sido una de las artistas que me ha acompañado siempre en todas las actuaciones que hemos hecho en conjunto con la Academia. Tiene una voz súper bonita. Todas las letras que ella canta, las compuestas por ella, las compuestas por María en conjunto, todas tienen un mensaje súper guay y se lo ha currado mucho. Sé que no está sola en esto, tiene un equipazo, es cierto. Y estoy segura de que vais a flipar con ella esta noche. Os dejamos con Gisela Hidalgo. Pues muchísimas gracias a todas las personas que esta noche estáis aquí. De verdad, para mí es un placer poder acompañar a todos mis compañeros que son unos artistazos. Que muchísimas gracias por las palabras, que yo también los quiero muchísimo. Y que hoy os traigo el primer single del que va a ser mi segundo disco y que se llama Así nos queremos. A veces suspiro y quiero abrazarte En otras me pierdo en mi realidad Pensando que puedo, que puedo tocarte Pensando que puedo, que puedo ganar A veces te quiero pegado en mi cuerpo Y otras te quiero, te quiero soltar Entonces amor, ven y dime qué siento Y dime si también a ti te pasa lo mismo Dime si también lo quieres intentar Dime que ya no, ya no somos amigos Que somos alón Y así nos queremos Dime si también a ti te pasa lo mismo Dime si también lo quieres intentar Dime que ya no, ya no somos amigos Que somos algo Y así nos queremos Os veo muy apagados Yo quiero el ritmo aquí Unas palmitas arriba por favor Es este suspiro que me hace agobiarme Pero yo sé, viento me va a llamar Entonces amor, ven y dime qué quieres Acércate más, yo te voy a besar Y dime si también a ti te pasa lo mismo Dime si también lo quieres intentar Dime que ya no, ya no somos amigos Que somos algo Que somos algo Y así nos queremos Dime si también a ti te pasa lo mismo Dime si también lo quieres intentar Dime que ya no, ya no somos amigos Que somos algo Y así nos queremos Dime si también a ti te pasa lo mismo Dime si también lo quieres intentar Dime que ya no, ya no somos amigos Que somos algo Y así nos queremos Dime si también a ti te pasa lo mismo Dime si también lo quieres intentar Dime si también a ti te pasa lo mismo Dime si no, ya no somos amigos Que somos algo Y así nos queremos Muchísimas gracias. Ahora, a continuación, viene un tema muy, muy especial para mí. Es el último single que he sacado. Es el segundo que va a componer mi primer disco, como bien os dije antes. Se llama No Puedo Cambiarlo y para esta canción os quiero a tope porque se lo merece. Si tuviera un reto más para darte otra verdad, para confundirlo todo y que nada fuera igual. Si pudiera deshacer todo lo que no hice bien, encontrar una salida en esta torre de papel. Si volviera a ser ayer, llegaría puntual a por ese último beso que jamás te llegué a atar. Pero así no son las cosas que más quisiera yo. Que enterrar esta locura, mis errores y mis dudas en el fondo de un caco. Y aunque pudiera intentarlo, sé que no sería igual. Que la vida solo es un tren que pasa de largo. Y yo no puedo cambiarlo. Si pudiera escribir la mentira o la verdad, otro gallo cantería para no hacerme cañar. Si volviera la ilusión de aquella primera hora, cambiaría un par de cosas que no me sentaron bien. Pero así no son las cosas que más quisiera yo. Quiero enterrar esta locura, mis errores y mis dudas en el fondo de un caco. Pero no puedo cambiarlo. Porque no hay otro pueblo que unida. Y aunque pudiera intentarlo, sé que no sería igual. Porque la vida solo es un tren que pasa de largo. Y yo no puedo cambiarlo. Si pudiera darte hoy lo que queda aún de mí, sé que no compensaría lo que siento yo por ti. Si pudiera echar atrás y para ti reinventarme. Pero así no son las cosas que más quisiera yo. Quiero enterrar esta locura, mis errores y mis dudas en el fondo de un caco. Pero no puedo cambiarlo. Pero no puedo cambiarlo. Porque no hay otro pueblo que unida. Y aunque pudiera intentarlo, sé que no sería igual. Que la vida solo es un tren que pasa de largo. Y yo no puedo cambiarlo. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Esta noche la habéis hecho muy bien, de verdad. Gracias por tantísimo cariño. Espero veros muy pronto. Gracias a todos. Bueno, pues ahora salgo yo solita a presentar porque el que viene a continuación es José David, que es maravilloso. Él ha sido uno de los organizadores de este evento para Caritas y él siempre está por la labor de ayudar a los demás. Es un buenísimo compañero, un buenísimo artista, tiene una calidad humana espectacular. Y bueno, él viene muy bien acompañado, viene acompañado por su productor, Marco Lobato, que es quien le produce a él sus canciones. Y os van a presentar un remi ahí de un par de temas que van a formar parte de su próximo EP, que sacará el próximo año. Y bueno, aquí os dejo con ellos José David y Marco Lobato. Me siento como David Guetta. Bueno, como ha dicho mi profe María, vengo a presentaros lo que es mi primer single, que lo empecé a componer en marzo junto con un amigo. Y al fin y al cabo yo no iba a sacar música, esto no estaba planeado. Pero decidimos sacarla de locura, salió muy bien. Y he decidido que el 11 de marzo de 2022, que es mi cumpleaños, voy a sacar un mini disco con cinco cancencitas que os van a encantar. Y esta noche os voy a presentar esta que empieza ahora el show, que sale en abril, y espero que os encante. Que así un poquito electrónica es de menear el culito, así que espero que os guste. Cuando quiera. ¡Aplausos! 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 Yo no supe soportar la presión. En mi corazón estaba en tensión. Tú te callas, yo te sigo. Haces caso a tus amigos. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Vuelvo a escuchar la canción. La que enseñaste cuando estábamos perdidos En tu cama, siendo hasta por la mañana Y ahora nada, que ojalá Beba mejor Ya no tenemos nada de amor Mi corazón ya se quebró Yo quiero sonreír Y otra oportunidad para ti Es la batalla para ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me va mejor Oh, 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 oh Me va mejor Me va mejor Oh, 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 oh Estas las sabréis alguno, ¿no? Oh, 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 oh Viernes noche y ahora pienso En lo que ronda mi cabeza Y ese algo eres tú Dame cada onda de ese jugo que me hace decir cosas que sí pienso y no digo Por no herirte siempre a ti Quiero pensar por mí, no quiero herirte así Quiero que vuelvas, pero que no vuelvas a hacerme daño a mí Dame una copa más, que no me hagas pensar Tienes tamaña y no me das caña para hacerme sudar Y sigo pensando en ti, estando en mi cuarto free Deja de darme un malo rollo si ya no pienso en ti Levantándome a las ocho y hago otro café Porque no pude pegar ojo Y me levanté a veces me Tomando esta decisión y hago Templo, lo que me pasaría Si me desintoxicaba ya de ti Ahora me toca a mí Voy a cantarte a ti Las noches en vela, que me esperan si te olvido a ti Dame una copa más, que no me hagas pensar Tienes la maña y no me das caña para hacerme sudar Y sigo pensando en ti, estando en mi cuarto free Deja de darme malos rollo si ya no pienso en ti Y tú en mí, por más que tú quieras de mí Vente de aquí No puedo más, no quiero querer más Soledad se está pasando y yo la dejo entrar Yo me siento libre al poder volver a amar Dame una copa más, que no me hagas pensar Tienes la maña y no me das caña para hacerme sudar Y sigo pensando en ti, estando en mi cuarto free Deja de darme malos rollo si ya no pienso en ti Deja de darme malos rollo si ya no pienso en ti Si ya no pienso en ti Si ya no pienso en ti Deja de darme malos rollo si ya no pienso en ti Ahora toca contarme mi versión de esta historia Y no voy a dejar ni un punto sin la ir Lo vean, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches, ¿cuánto tiempo? Bueno, espero que os haya gustado la actuación Más o menos, yo creo, he soltado todo el gallinero, pero perfecto Ahora, bueno, me gustaría, ¿no? Me encantaría Darle paso a una de mis artistas favoritas Que también considero parte de mi familia y una amiga Y ella es María Camba Esta noche viene a presentarnos dos canciones nuevas de su próximo disco Que se llama Renaceré Porque ella renace constantemente y yo estoy súper orgulloso de todo lo que ella hace Y os va a encantar, yo lo sé Adelante, Mari Muchas gracias Muchas gracias Música, música, música en mi corazón Música, es la música, música en mi corazón Y empiezo un huevo pentagrama En el que abrí mi corazón Cada rasgueo en la guitarra Hace temblar todo mi interior Mi pierna no detiene el tiempo Y marca el pulso de mi voz Mi boca abraza las palabras que dan sentido a la emoción Es música, música, música en mi corazón Música es la música, música en mi corazón Escribo unos nuevos versos, el escribillo viene y va Van conectando las palabras y voy sintiendo electricidad Melodía que me desana en cada noto un poco más El sentimiento me derrama, es infinito Vamos a soñar con música, música, música en mi corazón Música es la música, música en mi corazón Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Música en mi corazón Muchas gracias Muchas gracias Bueno, pues ahora que yo estoy aquí como artista me gustaría decir que para mí es un placer cantar por primera vez en este pueblo en el que llevo viviendo cuatro años me vine aquí por trabajo como directora artística y bueno, ya es también mi ciudad, ¿no? ya estoy bien aquí, ¿no? aunque soy de Córdoba Bueno, voy a seguir cantando una canción que se llama Renaceré es la que va a dar nombre al disco que sacaré poco antes de la primavera del año 2022 y bueno, me gustaría dedicársela con muchísimo cariño a todos vosotros pero muy especialmente a mi familia que siempre me acompaña y está conmigo y se han hecho unos cuantos kilómetros desde Córdoba para estar aquí conmigo y acompañarme que nunca me fallan y siempre siempre están conmigo esté aquí, esté en un programa de televisión donde esté siempre me acompañan y a mi hijo y a mi marido que me acompañan en esta carrera que es de fondo, ¿no? porque una carrera artística es complicadilla muchas veces, ¿no? y bueno, un poco de eso va esta canción, ¿no? va de Renacer para todos vosotros harta de escuchar qué es lo que dicen harta de escuchar el que dirán harta de escuchar pasó tu tiempo harta de escuchar lo que vendrá todo el mundo dice sin censura qué es lo que está bien, lo que está mal dejemos de hablar que dirá el tiempo esa es la única verdad y te equivocabas cuando pensabas que lo dejaría estar y renaceré entre mis venidas y poco a poco el tiempo ponga a cada uno en su lugar y renaceré en esta y otras vidas y nadie convertirá en mi luz de la oscuridad mi luz de la oscuridad ya pensaste que pasó el momento la vas por hecho el tren deje pasar imaginaste que olvidaría el sueño fantaseaste con verme a abandonar no importan las piedras del camino aquí me voy a quedar yo soy la que escribe mi destino y esto solo acaba de empezar y te equivocabas cuando pensabas que lo dejaría estar y renaceré entre mis venidas y poco a poco el tiempo ponga a cada uno en su lugar y renaceré en esta y otras vidas y nadie convertirá en mi luz de la oscuridad y renaceré entre mis venidas y poco a poco el tiempo ponga en mi luz de la oscuridad y renaceré en esta y otras vidas y nadie convertirá en mi luz de la oscuridad no importa el tiempo este es mi momento y renaceré en esta y otras vidas y nadie convertirá en mi luz de la oscuridad muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno sale mi presentado favorito aquí estoy en práctica que guay me ha encantado es que es mi canción favorita de ella yo lo siento mucho ella el titulado que os voy a decir aparte de que es una de las mejores artistas del mundo bueno, bueno, bueno mi hijo sabe y me quiere un montón muchas gracias aparte de que ella ya ha salido en muchos concursos de televisión ella tiene ya su carrera en todo lo que es el mundo del artisteo nosotros no estaríamos aquí si no fuera porque ella decidió un día pues crear su propio estudio vocal que lleva ya abierto ya llevamos un añito sí un añito yo la conocí hace seis yo empecé a dar clase con ella por suerte a finales de 2016 y gracias a ella mi vida ha cambiado y todo el que quiera darle vida a su creatividad a su voz con ella ella es el sitio ella es el lugar y ella es toda la energía que se necesita es que con alumnos así es que es maravilloso ya que estoy agradecida soy yo de que cada uno de los que vienen a mi a mi escuela a regalarme su voz y a que yo le acompañe en este maravilloso mundo de la voz y pueda ayudarlos cada vez a ser mejor y a entender mejor su voz que es una cosa muy complicada cuando se está empezando y ellos pues vienen con muchísima ilusión y yo intento ayudarlos en todo lo que puedo bueno ahora viene uno de mis chiquitines mi Juan yo digo mi Juan porque es que lo considero mi Juan yo siempre digo mi Juan bueno mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme empieza ya mujer no tengas miedo quizá para mañana sea tarde quizá para mañana sea tarde y cómo es en qué lugar se enamoró de ti de dónde es a qué dedica el tiempo libre pregúntale porque ha robado un trozo de mi vida es un ladrón que me ha robado todo y cómo es él en qué lugar se enamoró de ti de dónde es a qué dedica el tiempo libre pregúntale porque porque ha robado un trozo de mi vida es un ladrón que me ha robado todo arregló arregló y abrígate que sienta bien ese vestido que no sospecha que no sospeche que has llorado y déjame que vaya preparando mi equipaje perdóname perdóname si te hago otra pregunta ay cómo es en qué lugar se enamoró de ti de dónde a qué dedica el tiempo libre pregúntale por qué robar un trozo de mi vida es un ladrón que me ha robado todo de mi vida ooooh 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 Bueno, buenas tardes. Y era para decir que muchas gracias por venir a vernos a mis compañeros, a mí sobre todo también, a todos también. Y mi siguiente canción se llama Llorona y os voy a dedicar a todos ustedes, sobre todo a mi abuelo. ¿Qué tal por ahí? Hola abuelo. Y... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ay, mi Juárez que es muy chiquito! Parece muy grande pero es muy chiquito y estaba el pobre atrás que le temblaban hasta las pestañas y, claro, es la primera vez así que se enfrenta a cantar así en público y, claro, es normal que esté muy nervioso, pero muy bien, cariño, poquito a poco, ¿eh? Vamos avanzando. Bueno, ¿te encuentras bien? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿O quieres que pase otro compañero y luego sale usted? No, claro. Sí, venga. Mi Juan dice que se encuentra bien para seguir, así que venga, os dejo con él que va a cantar Llorona. ¡Vamos! 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 Bueno, Juan, qué bien, ¿no? Aquí ya se ha soltado más. Muy bien, muy bien. Muy bien, cariño, vete con tus compañeros. Bueno, ahora viene una niña espectacular. Ella canta cuando la escucháis, va a quedar embelesado escuchándola. Tiene una voz preciosa. Yo desde el primer día que vino a mi escuela me encantó. Ya hay por ahí algunas personas interesadas en ella. Hay unos cuantos ojeadores que están ya pendientes de las cositas que hace ella porque, aparte de cantar, también es actriz. Y, bueno, una niña que tiene una proyección buenísima, con tan solo 14 añitos que tiene. Y, bueno, ella se llama Stephanie Bell y va a cantar una canción preciosa. Bueno, muchísimas gracias por estar en este sitio. Estoy muy agradecida. Y ahora voy a cantar una canción que significa mucho para mí. Bueno, y espero que les guste muchísimo, como a mí me gusta. Y, bueno, muchísimas gracias. 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 Bueno. Muchísimas gracias. 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 Espero que les haya gustado.